Creo que tuvimos un muy buen partido. Estamos mejor en el balón y creamos más oportunidades que el oponente. El juego es diseñado por decisiones muy importantes. El partido selectivo es por dos situaciones. El pelante que le pitan a Sevilla es el pelante. Pero también el decisivo es que en una situación similar a nosotros no lo pitan. Pero no quiero poner ahí ni de foco de atención. Porque hubo un segundo gol donde fue una muy buena transición de Sevilla y un buen gol del delantero. Así que creo que fue un juego donde hablamos mucho de ser más lentos en el build-up que nosotros estamos. Y creo que en parte del juego ha sido muy bueno. Sí, fue un partido en el que hablamos en el que en la zona de construcción queríamos tener más control del balón. Poner un poco más. ¿En eso estuvo bien? Sí, no es normal que hayamos tenido que sacar a los dos. Sí, pero fue por dos distintas lesiones. Sí, pero fue por dos distintas lesiones. Pero creo que no ha sido mucha diferencia en el último que hubo un jugador de equipo después. No ha sido mucha diferencia. Sí, que son dos importantes jugadores para nosotros. Simplemente que sí, que son dos importantes jugadores para nosotros. Sí. Sí, la tarjeta roja se me invertía muy lejos para tener una opinión. Sí, creo que estábamos en un muy buen momento en ese juego 11-1-11 y no creo que sea bueno, obviamente, dar esa oportunidad al retro para sacar esa tarjeta. Y luego, cuando se fue enviado, tratamos de ir más o menos para crear situaciones alrededor del box. Esa fue la solución. Nosotros intentamos educar esos balones largos para llegar a su área. Sí. Y con dos delanteros para crear eso. Sí. Esa es la presencia de muchos clubes y equipos en este momento. Y ahora volvemos a la situación que fuimos hace dos semanas. Perdón, perdón, cuatro semanas. Sí, hay muchos equipos ahora que estamos ahí con esa presión. Y bueno, volvemos a esa situación que tuvimos hace cuatro semanas. Y eso fue parte de los seguidos que ganamos que nos dio un poco de respiro y confianza. Y creo que esa confianza hasta los dos partidos que ganamos y también contra el Freire, donde sabía que perdimos por poco con 1-2-1. Pero, por supuesto, la situación es muy importante por todos los equipos que estamos involucrados ahí en esa situación. Y por supuesto, por eso celebramos el gol que Luis Piscolo, porque esto nos pone un punto en Sevilla y por eso celebramos el gol de Luis Piscolo. Sí, porque es el gol que nos pone, digamos, un punto por delante en el cual la verás como en Sevilla. Gracias. 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 Gracias.